Hola que tal gente de youtube, aquí estamos en un nuevo video más para este canal Bueno gente aquí tenemos una motocicleta 150 Me ha llegado con un problema extraño en el motor Que al momento de arrancar la motocicleta el motor se ha quedado por decir trabado Vamos a dar patada Y miren, escuchen como suena el motor, está trabado Ven Yo ya he detectado este problema porque ya ha pasado en varias motocicletas Así que ese problema yo ya se resolverlo tan solo con el sonido Y ahora les voy a explicar a ustedes Nosotros al momento de hacer la patada, o sea de patear la moto, escuchen el sonido Suena como si estuviera girando otro motorcito Que es este motor de aquí No se si escuchan ese sonido, no tiene ni un golpeteo extraño o nada Simplemente suena como si estuviera arrastrando otro motorcito más Que es este motor Que es lo que ha pasado aquí He identificado ese problema porque me ha pasado en varias motos Y ese sonido viene de aquí, de lo que es aquí se está moviendo el arrancador eléctrico Que es lo que ha pasado, se ha pegado el Bendix Y al momento de hacer patada está que gira con todo este motor del arrancador eléctrico Así que si ustedes escuchan ese mismo sonido Más o menos les estoy dando una idea para que más o menos empiecen a detectar ese sonido Bueno gente comenzando con este video vamos a empezar a desarmar aquí de esta manera Ok, son todos pernos 8 Primero tenemos que sacar esta tapa de aquí Ok Ok, aquí tenemos la tapa Y aquí encontramos otro perno No se si logran ver un otro perno 8 Así que siempre traten de sacar aquí esta tapa para poder sacar este perno Porque si no, no va a salir esta tapa Ok, sacamos este perno Y luego ya después de sacar ese perno abrojamos todo lo que es la tapa Bueno gente ya tenemos aquí la tapa desmontada Y miren, que es lo que ha pasado Como les repetía, este problema ha sido el Bendix Miren, el Bendix ha quedado pegado Este de aquí es el Bendix Y el Bendix para atrás tenga que girar libremente sin que mueva toda la volante Porque ya está moviendo todo el motor Que es lo que ha pasado, el Bendix se ha pegado y gira para adelante y para atrás Ahorita vamos a dar patada Y el Bendix, un Bendix normal tenga que quedarse aquí trabado Y vamos a ver como estaría funcionando un Bendix mal Dale patada Miren, ve Dale, dale Miren gente, el Bendix se mueve con todo Y que es lo que pasa Miren gente, aquí tenemos el conjunto de engranajes El Bendix pasa este engranaje Este engranaje pasa este Y pasaría al arrancador Que es lo que pasa cuando el Bendix está bien Giramos aquí lo que es el arrancador Pasa aquí el movimiento Y hace prender al motor Pero como el Bendix se ha quedado pegado El Bendix gira con todo a la hora de patear Y hace girar también al motor Ok, porque el Bendix es para que se mantenga Y no se mueva al momento de arrancar el motor Pero aquí gira con todo Bendix Aquí tiene que quedarse estático a la hora de prender la motocicleta Para que no haga girar esto Y bueno gente, simplemente esa ha sido la falla Ahora vamos a sacar lo que es la volante Vamos a cambiar el Bendix por uno nuevo Y asunto solucionado Gente, el siguiente paso es aquí Sacar este perno es número 14 Pero también tenemos que trabar lo que es la volante Ok Aquí tenemos una herramienta especial Ojo, yo también cualquier consulta de herramientas especiales También tengo herramientas especiales También vendo envíos a nivel nacional Ok Así que ponemos esto aquí, ahí Y lo trabamos O si no, la otra forma es que tú no tienes esta herramienta También puedes aquí trabar Damos vueltas También puedes aquí trabar de esta manera Si tú no tienes esta herramienta No te preocupes Ponemos ahí esto Ponemos ahí Y listo Ahí trabamos, miren Y aflojamos Aflojamos así de esta manera Como está aquí, ok Sacamos el perno Y para sacar aquí lo que es la volante Necesitamos un extractor, ok Yo tengo aquí este Este es un extractor casero Que lo saqué de un hilo de una ferretería Y pues simplemente sirve bastante, ok Ponemos ahí Y damos vueltas Bueno gente Ya una vez Lo que es apretar este perno La volante, miren Solita sale Pero si es importante Tener el extractor, ok Sin esto Va a ser imposible sacarlo Ok Así que es muy importante Y miren la volante Se ha quedado pegada la volante Miren Ok, vamos a sacar la volante Ok, gente Ok, gente Y miren Que es lo que ha pasado con esta volante Miren, ve Se ha quedado pegado ¿Por qué? Miren, ve Porque se ha roto aquí Lo que es la canastía Se ha roto Y se ha quedado pegado Ok Tenemos que cambiar todo el bendix Cambiamos el bendix Y asunto solucionado Simplemente para cambiar Aquí tiene tres pernos hexagonales Aflojamos y ponemos el nuevo bendix Bueno gente Aquí optemos por cambiar todo nuevo Ok Con todo el volante ¿Por qué? Porque simplemente ahí la volante Está con silicona Está roto por aquí Y es necesario cambiar ya Toda la volante Con todo bendix El bendix Simplemente es de aquí Este de aquí Con todo esto Todo eso es el bendix Simplemente lo cambiamos Vamos aquí aflojándolo Estos tres pernos hexagonales Y sale y se cambia el bendix Si venden este bendix Aparte solo Ok Si tú no tienes para que compre Todo normal Puedes cambiar solamente Bendix Pero aquí optemos Por cambiar todo Porque la volante También está un poco Ya en mal estado Ok Aquí tenemos la nueva Simplemente Esta nueva ya Viene con bendix nuevo Volante nuevo Todo simplemente para colocar Ok Así que vamos a colocar Y listo Ponemos aquí Que es el bendix Ok Miren aquí Tiene que girar libremente Miren Así de esta manera Y luego ponemos Lo que es la volante Ok Así de esta manera Aquí tiene un pin Que tenga que entrar Con este de aquí Con esta chaveta de aquí Ok Lo centramos bien Y lo ponemos Y listo Miren Así entra fácil Y rápido De esta manera Ok Ahí Vamos a poner en punto Ahí estaría en punto Y precátense bien aquí De esta forma Miren Esto Tiene que girar para atrás Normal Sin necesidad De girar la volante Miren Yo lo giro Y normal Si lo giro para adelante Gira con todo Ahí si gira con todo Mueve a la biela Todo Para que haga encendido La motocicleta Pero para atrás Tiene que girar libremente Si nosotros aquí cogemos Lo que es el bendix Y hacemos para adelante Miren No se mueve ¿Me entiendes? Que es lo que ha pasado Hace rato Hace rato Simplemente Se ha quedado pegado Para adelante Y para atrás Pero esto de aquí Para atrás Es para que gire libremente Así de esta manera Ok Ahora simplemente Ponemos el perno Y armamos todo Y eso sería Simplemente Todo el problema Música 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 Bueno gente Ya acabemos de aquí De poner la volante De poner las tapas Quedó todo ok Como pueden ver La motocicleta Ya está prendiendo Y simplemente Eso Si ustedes detectan Ese sonido Que les mostré En el video Ya saben Cuál sería la falla Y bueno gente La moto quedó Excelente Espero que les haya gustado El video No se olviden de dejar Un buen like Aquí a este video Y nos vemos Hasta otro próximo video No se olviden de dejar No se olviden de dejar